¿Qué es el Tobogán de la Muerte? Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos. Para realizar este trabajo, nos trasladamos una vez más al lugar donde está lo que en Impacto Venezuela hemos llamado el Tobogán de la Muerte. Una edificación construida para la conducción de la basura hacia su destino final, pero que ha sido utilizada para el lanzamiento también de cadáveres. De hecho, en un lazo peritorio de apenas 28 días, mataron y lanzaron 6 cadáveres por ese Tobogán de la Muerte. Vamos a recordar cada uno de estos casos, muchos de los cuales han sido cubiertos por Impacto Venezuela. Se trata de un caso único en el mundo, que un bajante diseñado exclusivamente para botar la basura, venga siendo utilizado como sitio de liberación de cadáveres, en casos donde hasta ahora se desconoce el móvil o las motivaciones, entre otras razones porque el gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto, tampoco la Fiscalía General de la República y menos aún el 6PC como órgano de investigación criminal. ¿A qué nivel estamos, doctor, de vandalismo, de la furia y de la delincuencia cuando ocurre este tipo de cosas? Venezuela es hoy el país con mayor tasa de homicidios en el planeta y varios barrios, varios territorios están dominados por bandas de crimen organizado que imponen sus reglas y asesinan y cometen fechorías contra todo aquel que viva en estos espacios que ellos dominan. El 2 de noviembre fue lanzado el primer cadáver a este vertedero ubicado a la entrada del túnel del Paraíso y frente a un destacamento de la Guardia Nacional, su nombre Juan José Bautista de 28 años de edad. Para ese momento nadie imaginó que sería el primero de una seguidilla en el curso de los próximos 27 días. Entre el 8 y el 12 de noviembre, tres cadáveres más corrieron la misma suerte y tuvieron el mismo destino final, o sea, el tobogán de la muerte. Una explicación que puede tener este fenómeno de lanzamiento de cadáveres a través de esta especie de tobogán de la muerte es que la Cota 905 es una denominada zona de paz, es decir, allí no ingresan funcionarios policiales. Por lo tanto, esta megabanda, para que los policías no vayan a levantar los cadáveres, prefieren lanzarlo por ese tobogán y que termine en otro territorio el cual ellos no dominan. Hasta ahora, los cadáveres han sido lanzados desde la parte superior del cerro, en cuyos alrededores se ubica la Cota 905, y barrios como el primero de mayo y otros ubicados en una vasta zona que incluye el valle y el cementerio. Todos asesinados a tiros y con evidentes signos de violencia premorte, según las investigaciones periodísticas que hemos hecho en forma posterior. También, periodísticamente, se presume que el origen pudiera ser la venganza, el cobro de deudas, dominio territorial, tráfico de drogas, muertes por encargo o sicariato. La banda del Coqui mantiene un control social férreo en la Cota 905, y todo aquel que se atreve a incumplir las normas de comportamiento que esta pandilla impone, puede ser víctima de los mismos, y puede resultar inclusive asesinado y lanzado por este tobogán de la muerte. El quinto y el sexto cadáver fueron lanzados por el tobogán de la muerte en un lapso de cuatro días, pero con un elemento adicional. Previamente fueron atacados a tiros los funcionarios de la Guardia Nacional, que están destinados a la entrada del túnel, pero peligrosamente en el centro del vertedero diabólico de la basura. Mientras tanto, la expectativa continúa ante la posibilidad de que en cualquier momento puedan presentarse casos similares, pero también se incrementa el temor, el miedo de los funcionarios de la Guardia Nacional que están ajustados a la puerta del túnel del paraíso, en virtud de que en varias oportunidades han sido atacados a tiros en forma prácticamente simultánea a cuando han lanzado los cadáveres. Vamos a recordar el último caso que fue cubierto en forma súper exclusiva por Impacto Venezuela. Tan importante y asombrosa fue la noticia, bueno, que explotó las redes sociales, porque millones y millones y millones de personas vieron esa información. Vamos a recordarla. En efecto, ese 19 de noviembre, las redes sociales explotaron y el tobogán de la muerte se internacionalizó cuando Impacto Venezuela cubrió en forma exclusivísima el lanzamiento hasta ahora del último cadáver. Suceso que fue acompañado en forma simultánea de un ataque armado con muchas detonaciones en contra de los funcionarios de la Guardia Nacional, sin muertos ni heridos que lamentar. Ese día fue lanzado un hombre conocido solo con el remoquete de El Zorrillo. El Gobierno Nacional, el Ministerio Público y el 6CPC tienen la obligación constitucional con la ciudadanía de explicar qué ha ocurrido con esos cadáveres y quiénes son los responsables. Porque simultáneamente a toda esta secuencia trágica de muertes que hemos descrito, la furia de la violencia venía cobrando a otras víctimas en la llamada Gran Caracas y las principales ciudades del país como Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Cumaná y San Félix, al sur del país. Ha llamado mucho la atención en este sentido y ha incrementado la preocupación de la comunidad la gran cantidad de personas asesinadas por armas blancas durante el mes de noviembre. Muchas personas haciendo referencia a este tema han querido circunscribirlo a que ha habido tantas muertes por armas blancas debido al costo de las armas de fuego señalando que un revólver o una pistola nuevo pueden estar por el orden de los 3.500 hasta 4.000 dólares y usados o también ilegales pudieran estar por encima de los 1.500 dólares. En cuanto a las balas el costo promedio es de 3 dólares por cada bala si una caja trae 50 balas estamos hablando de que tiene un costo esa caja de 150 dólares. Pero por toda esta secuencia trágica a la cual hemos hecho referencia podemos decir de manera taxativa que noviembre se convirtió en el mes más violento en el 2020 en nuestro querido país llamado Venezuela. Para Impacto Venezuela desde Caracas, Santiago Gutiérrez.